Muy buenas, bueno por fin tengo el placer de realizar la prueba de las nuevas Maruyama que bueno para que las distingáis son las que traen ya espada oregón. Entonces en el catálogo si os fijáis, bueno no tenemos que confundirlas con las Camon que digamos que es el modelo más económico que tenemos aquí en la tienda y es de origen chino y es digamos una marca que es económica y da bastante buen resultado. Si os fijáis aquí en las Maruyama que son esta página, no sé si se verá bien pero bueno perfectamente se distingue las que llevan espada oregón de espada Maruyama. Entonces digamos que aquí tenemos a la clásica Maruyama la que bueno llevamos muchos años probando con la que estamos muy contentos, tenemos también la motosierra de poda de espada Maruyama que como veis es la digamos el modelo que ya existía y aquí tenemos pues un poco las tres que nos han llegado de los modelos nuevos. Espada oregón y bueno como veis cambia un poco la estética. ¿Por qué? Pues porque digamos que han querido ser competitivos en cuanto a precio y en cuanto a cilindrada y han sacado estas máquinas con mayor cilindrada y digamos que un acabado diferente. Al final si te pones a mirarlas son completamente distintas, se fabrican en sitios totalmente diferentes pero todas son Maruyama, es decir, tenemos la calidad y la confianza de una marca japonesa que como ya dije en otros vídeos no invierte en publicidad, lo que hace es utilizar todo ese dinero para el desarrollo de las máquinas y al final pues tenemos máquinas muy muy buenas y una disponibilidad de recambio pues todo el que se necesite. Vale, entonces vamos a pasar a los modelos nuevos y de momento nos olvidamos de los anteriores. Tenemos 62 centímetros cúbicos que es la que vamos a probar hoy, tenemos 56 centímetros cúbicos que es un poquitín más potente que la 51 anterior y tenemos como novedad también la nueva de poda que viene con casi 40 centímetros cúbicos en un peso prácticamente similar a la de 30. Además trae como veis una espada muy muy digamos cookie, una espada muy muy cómoda con un tamaño ya un pelín superior a la anterior y una punta más redondeada para digamos dar un poco más de velocidad. Otra novedad que trae es la bomba de engrase regulable, bien por si le queréis poner una espada más pequeña o un poco más grande de manera que siempre vayáis a ajustar la cantidad de aceite que sale o incluso si queréis utilizar otro tipo de aceites. Bueno, el arranque como veis ya no se llama reverse cuadrado como en esta sino que se llama easy start. Han incluido todos los mandos en una sola llave, el aire y el stop digamos y el cebador lo lleva por aquí muy bien escondido. Los dos tapones aquí y bueno un buen escape digamos para reducir el ruido que como veis pues sobresale bastante. Así como novedades, esas son un poco las básicas y bueno pues yo creo que vamos a ir a probar, vamos a ir a probar esta que es la que estamos ya utilizando estos días y bueno la verdad que ya le hemos metido muchísimas horas, hemos ido a la feria con ella, hemos estado picando leña de roble y bueno creo que ya tengo la suficiente experiencia que por eso he tardado tanto en empezar a grabar este vídeo para poder aconsejaros bien. Así que nos vamos para allá. Y como comentaba pues hemos estado haciendo pruebas de todo tipo, picando paquetes de estos que vienen troncos de roble que es una buena forma de probar una motosierra porque digamos que todo el corte está siendo sometido al rozamiento de la madera y ahí no hay fallo, además el roble es durísimo. Hemos estado también tirando algún árbol, troceándolo, descañándolo, en general la hemos comparado con todas las máquinas que tuvimos a nuestra disposición de todas las marcas posibles y bueno al final pues para enseñaros una prueba así más precisa lo que hemos hecho es coger las máquinas que teníamos aquí de una cilindrada similar de otras marcas y con la misma cadena simplemente para hacer una prueba cronometrada haciendo el mismo corte en el mismo tronco en las mismas condiciones con todo igual. Así que vamos a ello. Para empezar vamos a afilar todas las cadenas pues para que estén las cuatro motosierras en condiciones normales. Y bueno para que veáis un poco esto es una de las cosas que yo más valoro. El tema de la comodidad, de cómo vaya el tipo de tensor, etc. Sin duda de estas máquinas la ganadora es la Maruyama de 50 porque lleva el tensor como veis ahí integrado en el chasis, el embrague metido hacia adentro, en fin, en ese aspecto la verdad que es muy superior a las demás incluso a la Maruyama nueva. Entonces vamos a afilarlas bien y probarlas. Y ahora con todas las motosierras como niños en el patio vamos a proceder a la prueba cronometrada. Oleo Mac, 52 centímetros cúbicos, cadena de 3.25, los dos modelos que vamos a utilizar hoy. Maruyama, 52 centímetros cúbicos, cadena de 3.25, los dos modelos que vamos a utilizar hoy. 51 centímetros cúbicos, cadena también de 3.25, es decir una motosierra similar a la anterior. Usbarna, 61 centímetros cúbicos y ya nos pasamos a cadena de 3.25, al igual que la Maruyama grande. Vamos a ello. Y por último Maruyama, el nuevo modelo para lo que hago este vídeo, espada de 50 centímetros, es decir 20 pulgadas, que hay que decir que también le va a dar bastante rozamiento. Es cadena también de 3 octavos y bueno, 61 centímetros cúbicos. Bueno, pues esta es la prueba. Que los datos hablen por sí mismos. Bueno, antes de nada quería dejar claro que el propósito de este canal no es hacer publicidad de Maruyama, tampoco es hacer publicidad del centro de jardinería Motomar, sino que eso más bien son cosas secundarias que, a raíz de los vídeos que hago, pues de alguna manera también se va a promocionar. La intención que yo tengo al abrir este canal es probar máquinas, es compartir lo que estoy aprendiendo, de alguna manera dar un servicio también al enseñar a utilizar máquinas que vendemos o máquinas que alquilamos y complementar un poco lo que hacemos en la tienda, que a veces por falta de tiempo, pues también se agradece tener este tipo de vídeos que podamos enviar a un cliente para que sepa utilizar una máquina. Que justo las dos máquinas que estamos ahora vendiendo en la tienda sean las campeonas, es una casualidad. Obviamente si yo hago la prueba es porque sé que no tienen rival y bueno, ya veis que hemos probado con la competencia de todos tipos, hemos intentado que las condiciones sean iguales para todas y bueno, al final vosotros os preguntaréis, vale, las dos Maruyama tienen casi el mismo tiempo, tienen pesos parecidos, tienen el precio similar, ¿qué pasa aquí? ¿para qué es mejor una? ¿para qué es mejor otra? Bueno, pues en este caso os voy a dar un pequeño resumen porque lo que quiero es subir un vídeo específicamente comparando estas dos motosierras y explicando bien para qué son. Así que hoy sobre todo nos vamos a centrar en la nueva, que es lo que presento hoy y decir, la principal ventaja respecto al modelo de 50, las dos de Maruyama, es que esta presenta una cadena de 3 octavos, presenta una espada de 50 centímetros cúbicos y presenta más cilindrada. ¿Qué ventaja nos va a aportar esto? Pues sobre todo resistencia, es decir, una cadena que se va a estirar menos, una longitud de espada que nos va a permitir cortar árboles más grandes o digamos más troncos pequeños juntos y en general es una máquina más pensada para el profesional que no la apea. Pero si no va a ser un trabajo muy muy exigente como cortar mazos de esos de robles o troncos excesivamente grandes, yo seguiría recomendando la de 51 porque me encanta esta máquina, creo que está muy muy bien pensada y que es inmejorable. Entonces, ahí la única diferencia que vais a tener para gastaros 100 euros más, en mi opinión, es si le vais a dar un trabajo muy muy exigente. Si no, con la de 51 va a ir más que sobrado todo el mundo. Así que nada, espero que os haya gustado esta prueba y ahora mismo voy a grabar la comparativa entre las dos Maruyamas, las dos campeonas que solo se sacan dos décimas en la corta de ese tronco. Así que nos vemos en los próximos vídeos, un saludo.